¡Buenos días! Hoy vamos a grabar unas patatas a la marinera. Bueno, es un plato de caliente que está súper rico y en cualquier momento nos viene de maravilla. Así que vamos a ver ingredientes, ponemos nuestra mambo y empezamos. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hemos descongelado o comprar los frescos langostinos que no estén cocidos, ¿vale? Hay 300 gramos con cabezas y cuerpos y lo que vamos a hacer es separarlo. Vamos a utilizar las cabezas y los cuerpos, lo que son los bigotes los quitamos y vamos a utilizar lo que son las cabecitas y lo que son las cáscaras para hacer un fume. Así que lo vamos a ir separando, vamos a ir quitando los bigotes, ponemos la cabeza y las pieles y lo vamos separando todo. Vamos a pelar todos los langostinos. Bueno, ya tenemos aquí cuerpos por un lado y los ricos por otro, ¿vale? Así que vamos a separar esto y en la jarra vamos a poner hinos con cuchillas. Vamos a poner todas las cabezas. Y vamos a poner 45, perdón, 45 gramos de aceite de oliva. Vamos a ponerlo así, perfecto. Vamos a cerrar. Y vamos a ponerle 7 minutos. Velocidad, vamos a poner una velocidad para que triture, velocidad 4. Vamos a poner temperatura 100 grados. Vale, y vamos a bajar la potencia calórica al 7. Ahí, que trabaje. Bueno, aquí ya hace un olorcito. Cancelamos. Abrimos. Mmm, que pinta, por favor, más rica. Y ahora vamos a poner, claro, se ha quedado todo. Bajaremos los restos. Bajaremos todo para abajo y vamos a ponerle un litro de agua. Ahí. Ponemos un litro de agua. Vamos a moverlo. Para que no se nos quede en las paredes. Y vamos a hacer esto también en la tapa. Uh, creo que me he salpicado yo. Vale. Ponemos así. Y ahora vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a cerrar. Cerramos y cerramos. Y vamos a ponerle 20 minutos. Tiempo. 20 minutos. Ahí. Ah, velocidad 2. Temperatura, vamos a ponerle 100 grados. Como estábamos. Ahí. Y igual, al 7. Que trabaje. Nos haga un caldito estupendo. Ya ha terminado. Ay, como huele la cocina de bien, por Dios. Vamos a abrir. Con cuidadito. Así. Bueno, nos ha salido un caldito. Bueno, pero fantástico. Así que vamos a colarlo. Y continuamos con la receta. Fijaros. Que caldito más rico ha salido. Ya está colado. Y ahora lo que vamos a hacer. Le da un enjuague a la jarra. Pero un enjuague solo. Lo he secado. Y ahora lo que vamos a hacer es triturar. Vamos a triturar. Medio pimiento rojo. Lo voy a hacer en trocitos. Una cebolla. Que la he partido en cuartos. Y poner dos o tres ajitos. Lo que pasa es que fijaros. Yo he puesto dos ajos. Pero es que fijaros como son. O sea, esto equivale a cuatro ajos tranquilamente. Son tremendos. Así. Y vamos a triturarlo. Unos segunditos a velocidad seis. Le damos unos segundos. Cuatro o cinco segundos. No hace falta más. Para que así no nos quede muy... Mirad. Así queda perfecto. Vamos a bajar todos los restos. Que había dejado la espátula ya. Y vamos a poner cuarenta gramos de aceite de oliva. Y vamos a sofreír. Bien esto. Así que vamos a cerrarlo. Y vamos a poner... Vamos a cancelar todo. Cerramos el pestillo que si no me va a reñir. Doce minutos, ¿vale? Ponemos once, doce minutos. Velocidad uno. Temperatura cien grados. Ahí. Y vamos a bajar la potencia calórica. Al cinco. Vamos a ello. Ya ha terminado. Ahora vamos a cancelar. Abrimos. Así. Y vamos a añadir tres cucharadas soperas de tomate frito. Cerramos. 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 Y vamos a poner... Tiempo cuatro minutos. Velocidad uno. Temperatura cien grados. Igual que antes. Y potencia calórica al cinco. Ahí. Cuatro minutitos. Al cinco la potencia calórica. Ahí. Ha terminado. Cancelamos. Abrimos. Y ahora vamos a poner ciento veinte gramos de vino blanco. Un vino blanco que tengáis para cocinar. El que tengáis a mano. Vamos a bajar todos los restos. Qué rico, por favor. Vale. Y ahora el vino blanco. Vamos a quitarle el tapón. Vamos a poner tiempo un minuto. Velocidad uno. Ciento veinte grados. Al diez. Un minuto. Que no se evapore bien. Perdón que no he puesto ahí. Que no se evapore bien este minuto. En lo que es el alcohol. Como el taponcito así medio doblado para que no nos salpique. Ya ha terminado. Cancelamos. Abrimos. Y ahora vamos a poner una cucharadita de pimentón dulce. Así. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a ponerle tiempo. Dos minutos. Velocidad uno. Cien grados. Ahí. Pero la potencia calórica la vamos a bajar al cinco. Lo que no queremos es que se nos queme el pimentón. Ya estamos terminando. Vamos a coger las patatas. Yo he puesto un kilo de patatas. Esperad que os lo enseño. Y lo que hay que hacer es chascarlas. Las tengo ya todas hechas. Menos esta. Para que lo veáis. Quien no lo haya visto. Como se chascan las patatas. Cogemos. Metemos el cuchillo. Y en vez de acabar de cortar. Tiramos. Para que casque. Así. Eso es. Y vamos cascándolas todas. Metemos y arrancamos. Y así nos será una salsita más espesita. Ya lo tenemos preparado. Esperamos a que termine. Ya ha terminado. Cancelamos. Abrimos. Y ahora ya vamos a poner las patatas. Ponemos las patatas. Lo movemos. ¡Qué rico! Vamos a poner dos hojitas de laurel. Y vamos a poner el caldo. Que nos cubra las patatas bien. Vamos a moverlo. Así. Con que nos cubra nos vale. Me ha sobrado como 300, 350. Por si nos hiciera falta. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar. Y vamos a poner tiempo, 15 minutos. Sin velocidad. Vamos a poner 100 grados. Y vamos a bajar la potencia calórica al 6. ¡Ay! Que se vayan haciendo. Cancelamos. Abrimos. ¡Qué rico, por favor! Y ahora vamos a poner los langostinos. Y vamos a poner... Yo he tenido a remojo unas almejas. Hay como 15 o 20 almejas. ¿Vale? Las he tenido a remojo con sal. Para que soltaran todo. Pues ahora es el momento. ¿Dónde las voy a poner? Para que se nos hagan. Vamos a cerrar. Vamos a dejar el cubilete así abierto. Y vamos a ponerle tiempo, 10 minutos. Ahí. Sin velocidad. Tiempo de temperatura igual a 100 grados. Y la potencia calórica la vamos a bajar al 6. Que se nos termine de hacer. Ya ha terminado. Cancelamos. Vamos a abrir con cuidadito. Vale. Y lo que vamos a hacer es moverlo. La patata está cocidita. Está todo cocido. Y vamos a probarlo de sal. Jolín, que rico está. Le falta un pelín de sal. Así que voy a ponerle un pelín de sal. Y vamos a servirlo. Fijaros que maravilla. Y ahora lo que vamos a hacer es partir solo un poquito de hojitas de perigil fresco. Así. Un poquito. Le damos un toque. Y ya lo tenemos. Y esto está, pues ya ves. Súper rico. Así que vamos a servirlo. Espero que os guste. Darme un like. Suscribiros a mi canal. Y un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta. Hasta la próxima receta.